También vemos algunas caras nuevas. Le pase a Mario Lobo. Visconti, la respuesta del agente de Colón de Santa Fe a través del Pampa Viaggio. El centro desde la izquierda. Lobo, Cartes, el chileno ex argentino, si sale muy bien con las manotas. Leo Díaz, recuperándose y retornando a su mejor nivel, el número uno de los avaleros. Buena pelota, Aguirre, Leo Díaz y se salvaba Colón. Hasta ahí las mejores ocasiones para la apertura del marcador en favor del conjunto visitante. Gran partido de Marini en la recuperación, distribución de la pelota. Borostidi no es buena. La respuesta de Castellano y un ex gimnasia y esgrima de Jujuy dice que Colón pasa a ganar. Uno a cero a los 39 minutos del primer tiempo. El zurdazo de Borostidi, debilidad de Castellano y el uno a cero. Corner, desde la izquierda, ya en el segundo tiempo. Medero, un besito al travesaño. Se salvaba el conjunto de Cufaro Ruso. Los jujeños con Cartes. No fue buena la presentación de David Visconti probando Popeye Herrera. Otra vez en su casa. La roba retornando a su equipo el huevo Torezani. Abre la cancha. Enría uno de los nuevos. Y el segundo. Se terminaba el partido. Minuto 47 del segundo tiempo. Claudio Enría, el goleador. Le va a ir bien en Colón. Para sellar la cuenta y decir que el sabalero suma tres puntos. Triunfo en su casa. Frente a los jujeños. Por dos a cero. La rodilla. La rodilla. La rodilla. La rodilla. Cupidily Meter. La rodilla. En el segundo momento. Gracias.